Toda estrategia es poca cuando se trata de domar fieras. Palm Beach. Se busca tutora. Son unas chicas encantadoras. Alta remuneración. Gastos pagados. Sweep. Chef. Chófer. Para educar a dos alumnas... ¿Curras para las malvadas gemelas, Baker? Difíciles. Sobreviviendo a los ricos. Privilege. Todos los martes a las nueve y media de la noche. ¡Gracias!